Los pacientes con esclerosis múltiple en España disponen de un nuevo tratamiento que mejora su movilidad. El Ministerio de Sanidad ha autorizado la comercialización de Vampira, paliando así una de las grandes necesidades hasta ahora no cubiertas en esclerosis múltiple. Es un día muy importante para los pacientes con esclerosis múltiple y sus familiares. Los pacientes acaban de autorizar nuestro Ministerio de Sanidad el primer fármaco que ha demostrado que es capaz en un número importante de pacientes mejorar la movilidad, mejorar el andar, algo que muchos pacientes están afectados. Es el primer tratamiento, que es un tratamiento oral, que mejora sintomáticamente la deambulación y el tratamiento oral. Era un problema que aún no estaba resuelto y que creemos que muchos pacientes podemos mejorar su calidad de vida al producirles una mejora en la deambulación. La esclerosis múltiple es una enfermedad que acarrea diferentes secuelas como problemas visuales, desfínteres, memoria o incluso dolor, pero la reducción de la movilidad es, para los propios pacientes, uno de los aspectos más negativos. Los ensayos clínicos han demostrado que cerca de un 40% de los afectados podrán beneficiarse de este tratamiento. Sin duda, una de las noticias más esperadas por los pacientes con esclerosis múltiple. Es un fármaco que puede afectar en los porcentajes de efectividad y a quienes les pueda beneficiar. La verdad es que es un fármaco que va a cambiar la vida de muchas personas en el día a día. Este tratamiento sintomático está recomendado para cualquier variante de la enfermedad, pudiendo ser administrado en combinación con otros fármacos. Es un medicamento muy seguro y muy eficaz porque en los pacientes que responden se nota inmediatamente y esperamos que va a ser una gran ayuda para los enfermos. El compromiso de Biogen y DEC con los pacientes será el de financiar las dos primeras semanas de tratamiento tiempo suficiente para valorar la respuesta del paciente. Si esta es positiva, será el Sistema Nacional de Salud quien sufra el tratamiento. Biogen y DEC con los pacientes para ver el He secundario Biogen y DEC con los pacientes. Biogen y DEC con los pacientes todos los pacientes. ow